Buenas, este son los regalos de navidad de este año y hay un cuchillo de injertos japonés, está bastante bien, tiene una inscripción, está muy bonito, un buen precio realmente, porque no lo compré en ningún sitio de Gonsai, sino en otro lugar donde venía como cuchillo de talla. También hay una Proxxon MicroMod 50E, una fresadora con regulador, gancho para colgarlo, y un poco de todo. Alcanza de las 5.000 a las 20.000 revoluciones, es lo más pequeño que tiene Proxxon en fresadoras y también está bastante bien. Un transformador, que básicamente porque está fresador, tiene un voltaje de seguridad de 8 voltios y hay que usarlo. Tiene un regulador de potencia, lucecita para que seca que está encendido y la conexión a la máquina. También hay unos cuantos accesorios, que esta vez me los he comprado de gremel, los cabezales de la fresa, que no están nada mal. Zimbolos de la fresa, que no están no lesiones, ¿Puedo estar haciendo la lista de ángeles? ¿Puedo estar haciendo un ángeles? ¿Puedo estar haciendo un ángeles? Pues, lo hice, no tenemos un ángeles,